Hola a toda la gente linda de Planeta Interno. Este programa está dedicado sobre el elemento fuego, elemento que tenemos que tenerle mucha atención como seres humanos y como planeta. Sí, Jimmy, es que sabías que el fuego es lo que también puede ocasionar la violencia, las cóleras, pero también ese fuego interno que se desperta en nosotros es el que nos permite, nos hace un llamado de conciencia para cambiar nuestras vidas. Esto y mucho más lo veremos en el programa de hoy. Vamos con la agenda. Vamos. El fuego como creación artística en el Festival Estudiantil de las Artes. Jóvenes nos muestran su trabajo de video sobre el arte. En el micro, cambiando con el cambio climático, niños y niñas recicladores en la Feria Orgánica de San Cayetano. En Aprendientes, una reflexión sobre la relación del fuego con el juego. Les traemos una experiencia terapéutica con barro. Esto y más en Planeta Interno. Nuestro compañero Jimmy estuvo presente en la inauguración del Festival Estudiantil de las Artes 2011. Hoy daremos a conocer algunas de las obras que allí se presentaron, que para nosotros representan el fuego interno activo. Bueno, y nos encontramos en el acto inaugural del Festival Estudiantil de las Artes. Nos encontramos con el señor ministro de Educación, don Leonardo Ganier. Bienvenido, don Leonardo, a Planeta Interno. Un gusto estar otra vez con ustedes. ¿Por qué es importante que los jóvenes hagan arte en sus colegios? Bueno, para nosotros el arte es parte esencial de la educación. La idea es que los estudiantes desarrollen su identidad y participar en el arte es una de las formas más intensas, más bonitas de hacerlo. Y además se ha abierto a más de 40 expresiones. Aquí hay música, hay artes plásticas, hay danza, hay poesía, poesía coral, teatro. Y entonces uno ve cómo los estudiantes, esto los hace sentir que pertenecen a algo, que pertenecen al colegio, que pertenecen a la estudiantina, pertenecen, igual que nos pasa en los deportes, el que pertenece al equipo de fútbol. Entonces es sentirse realmente arraigado, identificado con los compañeros y usando el arte como una forma que no es simplemente entretenimiento, aunque también es entretenimiento, sino que es una forma de desarrollo personal. Y la calidad de las cosas que hacen los muchachos en el festival, buenísima. En Costa Rica tenemos mucha arte, los jóvenes lo han expresado, lo vimos ahora en las presentaciones artísticas de niños de escuelas donde se han venido participando. ¿Cómo hacer que el arte en las comunidades, en los centros educativos, sean esa expresión para hacer una diferencia? Yo creo que en esto el papel de las escuelas y colegios puede ser muy importante porque a veces los padres de familia tienen miedo de que si sus hijos no hacen solo la parte académica, sino que se meten o en equipo de fútbol o en grupo de baile o están en una banda de garaje y sienten que eso es como perder el tiempo. Y más bien lo que hemos visto es que muchas de esas cosas son las que completan la educación, las que hacen que los estudiantes se mantengan en los colegios. Y si uno lo ve más a largo plazo, además, es ir construyéndole un público al arte costarricense. Entonces, por un lado, vamos teniendo cada vez mejores artistas y por otro lado, la gente disfruta el arte. Y es una de las cosas, por decirlo, en lenguaje de economista, más baratas y de más calidad, más intensas que uno pueda disfrutar. ¿Qué le diría a todas las personas jóvenes que nos ven en casa? Bueno, lo primero en el caso de los estudiantes es que armen grupos en sus colegios o si es alguna manifestación individual de hacer un cuento, hacer una poesía, que se inscriban en el festival, en la etapa de cada centro educativo, que es en la que estamos entrando ahora. De esto pasa de centro educativo a circuito a la región y en la parte final del año tenemos los encuentros nacionales donde la gente de todas las regiones se reúne a compartir el arte que hicieron a lo largo del año. Es muy bonito. No, además felicitarlos en Planeta Interno, yo creo que estos esfuerzos de abrir la comunicación en un estilo distinto, fresco, que haga que la gente realmente se sienta parte del medio, me parece lindísimo. Así que de verdad mis felicitaciones y gracias por tenerme aquí. ¿Qué significa para usted el arte? El arte es una forma de expresión, es la manera de ser usted mismo en el escenario, que la gente te admire, sentir que realmente expresas algo, puede ser crítica, puede ser algo de adentro, que vos escribas una literatura, teatro, poesía. O sea, de todo el arte es más esencial, es la esencia del ser humano. Y por último, ¿qué significa para usted Planeta Interno? Ser capaz de saber qué es el mundo para vos y poderlo expresar, porque viene de adentro. Continuamos con más de Planeta Interno. Hace más de 10 años, el reconocimiento paterno de niños y niñas nacidas fuera del matrimonio era más complicado. La madre debía realizar muchos trámites y podía tardar varios años. Con la Ley de Paternidad Responsable, aprobada en 2001, este trámite se facilita. El registro civil se encarga ahora del proceso. El presunto padre tiene dos opciones, puede aceptar su paternidad o pedir una prueba de ADN. Padres y madres son responsables de cuidar y atender a sus hijos e hijas, aunque no vivan en la misma casa. Infórmese en el INAMU o en el registro civil. Colegas terrícolas, estamos viendo las consecuencias del impacto ambiental que hemos causado al planeta por los actos de los últimos años y ahora nos corresponde resolverlos. La fuerza está en cada uno de nosotros. Bueno, el arte es algo inexplicable, es una experiencia súper buena. En el cole, por ejemplo, en mi cole, que soy Castella, que se especializa en el arte, es completamente otro mundo. Es algo que uno lleva y uno lo siente realmente en su corazón. Busquen alguna forma de ser diferentes, tal vez, dando a conocer sus formas de realizar su ocio, lo que es pintura, arte, utilizar un instrumento, hacer música. Hay muchísimas maneras. Que se animen, que se manden y que no tengan miedo a la hora de hacer arte, nada más. ¡Gracias! 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 Los seres humanos pusimos en peligro la capa de ozono que nos protege del sol. Pero nuestros países se unieron y logramos detener el problema. Hoy, seguimos usando algunas sustancias que ponen en peligro el ozono. Pero si somos conscientes y seguimos unidos, podremos acabar con la amenaza. ¡Gracias! Como les habíamos comentado en programas anteriores, nuestra empresa productora CoCreaciones fue contratada por la UNESCO para generar una capacitación para 30 jóvenes de diversas zonas del país en lo que es la producción televisiva. Hoy vamos a ver otro de esos productos finales de este taller. Le toca al grupo de Guanacaste, Heredia y Quepos. Vamos a verlo. ¿Te has puesto a pensar qué haces con tu tiempo libre? Me gusta caminar, me gusta, bueno, escribir en pobresía en sí, dibujar, me gusta escuchar música. Me gustaría aprender a dibujar. Me gusta mucho ir al teatro. La pintura, la música. Hace poco pude ingresar a clases de guitarra. El arte es uno de los mejores medios para erradicar la violencia. ¿Por qué? Porque sensibiliza, ver más allá de las posibilidades físicas que uno tiene. Muchas veces la gente cree que las posibilidades físicas llegan hasta un punto. No, a través, por ejemplo, de la danza se aumenta y se aumentan. Eso les va dando, por ejemplo, a los jóvenes la idea de que el cuerpo es un espacio maravilloso para poder crear. Esa oportunidad de que ellos vayan a danza en lugar de ir a prostituirse o a drogarse, ahí hay una gran diferencia, ¿verdad? Y ahí es donde ellos van sensibilizando su vida, su emoción, van siendo menos violentos, van queriéndose más a sí mismos. Ayuda a crecer, nos enseña valores, nos hacen grandes personas, buenas personas, muy sensibles, que podemos interactuar mejor con los demás porque usted está alerta, está siempre motivado, siempre alegre, porque usted sabe que está continuamente recreándose y formándose y siendo usted mismo siempre. Entonces es una forma de estar siempre muy alegre, muy contento. Todo lo que sea deporte y cuestiones recreativas, sí, obviamente no se aleja de muchas drogas y más que eso. A mí les da mucha disciplina. A mí me ha ayudado mucho, bueno, físicamente, primero, ¿verdad? A alejarme del cigarro, del alcohol, de las drogas, un montón de cosas que hay ahora. Y le he ayudado a mis amigos también a salirse de ese mundo. Teniendo más espacio de arte y cultura podemos prevenir la violencia en los jóvenes. La cultura es lo cotidiano, la cultura nos ayuda a desarrollarnos de una forma integral. Y pienso y estoy convencida de que si nosotros fuéramos parte del arte y de la cultura, si fuera parte de nuestra vida desde que nacemos, seríamos unas personas diferentes, pacíficas. A los jóvenes se les está cerrando y ellos son más bien los que nos aportan cosas interesantes y nuevas ideas. Entonces es importante lograr esa visibilización de estos muchachos y muchachas en nuestro país. Como ustedes han visto, existe una gran necesidad de abrir espacios de arte y cultura y así prevenir la violencia en nuestra sociedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El fuego y el juego tienen una relación muy estrecha. Nuestro reportero desde Guanacaste, Sergio Mendoza, nos comparte su reflexión al respecto. Hola, soy del grupo Calle, Fuego y Tambor de la comunidad de Liberia. Nosotros trabajamos arte comunitario y nuestro nombre, como así lo dice Calle, Fuego y Tambor, es porque el fuego representa para nosotros nuestro espíritu, nuestras ganas de seguir creando, nuestras ganas de seguir haciendo las cosas. Aparte que venimos de una zona muy caliente y de que para eso nosotros nos alimenta mucho lo que es el sol, lo que es todo el juego con las demás personas, el calor mutuo de las personas. Así es, por eso es que nos llevamos Calle, Fuego y Tambor. Bueno, nosotros trabajamos a nivel de circo, de malabares, como lo podrían ver. Usamos el juego como medio lúdico para poder enseñar, para poder aprender nosotros día a día, para poder hacer todas las cosas que hacemos normalmente cuando trabajamos con los niños, que para ellos es sumamente importante la parte lúdica en el aprendizaje y en el desarrollo de todas sus habilidades. Bueno, invitamos a todos los jóvenes a que se acerquen a hacer cualquier cosa lúdica, que los llene, que los enseñe a desarrollar sus habilidades para que puedan crecer y que puedan aprender muchas cosas, así como puede ser el circo, el teatro, la danza, lo que sea, que disfruten y con lo que puedan aprender. Para Planeta Interno, Sergio Mendoza. Porque Planeta Interno es conexión. Quizá porque no encuentro las palabras para agradecerle al mundo sus colores. Amalgamados de manera casi incomprensible en cada puesta de sol. O porque tengo manos, boca, techo, abrigo y el pan de cada día. O simplemente porque puedo caminar y aspirar el perfume de una flor. Es que yo quiero compartir esta esperanza. Y que entre todos hagamos un mundo mejor. Yo sé que vos también tenés el mismo anhelo. Y uno más uno hacemos un montón. Y uno más uno hacemos un montón. Es un centro de acopio de reciclaje, donde se separan las cosas reciclables. Es para ayudar al medio ambiente. Y también para que los chicos se alejen de drogas, del que estudien. Digamos, esto es un apoyo para ellos. Digamos, cuando uno vende aquí, la plata que nos deja esto es para ellos. Digamos, para los útiles, materiales, cuadernos, lo que ellos ocupen. Si tienen algún problema, ahí se agarra plata y se les da a ellos. Este proyecto es apoyado por Tudor por la Vía. Les invitamos a que vengan a dejar sus residuos aquí. Para Planeta Interno, Katia Pérez. El fuego, representado por el sol, junto al agua y la tierra, producen el barro. Vamos a conocer sobre las cualidades terapéuticas del barro a continuación. Hola, estamos aquí en Vuelta de Jorco de Acerrí con Ana Lucía Quirós. Ana Lucía es terapeuta masajista. ¿Qué significado tiene para vos trabajar con el barro en estos masajes? Y la importancia que vos le ves en todo este proceso tan necesario de reconexión con la tierra. Es importante recordar que la arcilla es un ser vivo que está dentro de la tierra. Y que es una forma maravillosa que ella nos puede regalar, de limpiar toxinas, de regalarnos a nosotros también las proteínas, todos los nutrientes que la tierra madre nos puede dar. Es importante también reconocer que la composición química de la tierra es muy parecida a la composición del cuerpo humano. Interesante Ana Lucía, hablarnos un poquito más de eso. ¿Qué elementos son comunes? El carbono, está el nitrógeno y el oxígeno. Esos son uno de los tres más importantes. También tenemos otros elementos que son el azufre, tenemos el manganeso, el zinc, el cobre. En realidad son varios de los elementos que tiene que nos va a ayudar bastante en lo que es los tratamientos. ¿Cuánto tiempo dura el masaje con barro? ¿Y si usas hierbas, algún otro elemento adicional? Sí, en este tratamiento de arcilla utilizamos lo que es el romero y lo que es el eucalipto. En realidad el romero tiene cualidades muy especiales para los tratamientos de relajación, de problemas articulares, dolores y todas estas cosas que molestan el organismo cuando hay mucho estrés. Hola amigos y amigas de Planeta Interno. Estamos con Miguel Rubio, director de uno de los principales grupos de teatro de Perú, el grupo Yuyascani, que ha trabajado muchísimo el tema de la identidad y de la memoria colectiva del pueblo peruano. Miguel, cuéntanos sobre el significado principal del trabajo que ustedes desarrollan y el mensaje que quisieras dejar a toda la gente linda de Planeta Interno. Primero un saludo y un abrazo a Planeta Interno porque me permite estar con la teleaudiencia. Yuyascani es una palabra que he hecho a que traducir al español quiere decir estoy pensando, estoy recordando. Y desde ya la misma palabra tiene que ver con la inclusión, con la memoria, con el poder dar la posibilidad de que el teatro no sea puesto como un canon establecido y único, sino que también dar la posibilidad de que las expresiones comunitarias, que otras teatralidades que históricamente han estado excluidas del teatro puedan tener un lugar. Eso es lo que nos inspira, por eso trabajamos mucho con la cultura tradicional, con comunidades, con barrios y a partir de ahí hacemos un trabajo como este, por ejemplo, que tiene que ver con la memoria y con la inclusión. Porque el tema es grave cuando los pueblos tenemos amnesia, nos olvidamos y podemos repetir aquellas cosas dolorosas que no quisiéramos volver a vivir. Y bueno, recuperando estas palabras de Miguel, de la importancia de no olvidarnos de nuestra memoria y haciendo la relación con lo que permanentemente estamos, nosotras insistiendo en el programa, no olvidarnos de nuestras raíces. Nos despedimos y continuamos con más en Planeta Interno. Gracias Miguel. Gracias a ti. Hace más de 10 años, el reconocimiento paterno de niños y niñas nacidas fuera del matrimonio era más complicado. La madre debía realizar muchos trámites y podía tardar varios años. Con la Ley de Paternidad Responsable, aprobada en 2001, este trámite se facilita. El registro civil se encarga ahora del proceso. El presunto padre tiene dos opciones. Puede aceptar su paternidad o pedir una prueba de ADN. Padres y madres son responsables de cuidar y atender a sus hijos e hijas, aunque no vivan en la misma casa. Infórmese en el INAMU o en el registro civil. El cambio climático es ahora mismo el mayor problema ambiental de este siglo XXI. Nuestro planeta está sufriendo un aumento de temperatura sin precedentes. Este calentamiento global es la causa del cambio climático. ¿Pero por qué se produce? Nuestro planeta está rodeado por la atmósfera, donde se encuentran en forma natural los gases de efecto invernadero. Estos gases permiten que una parte de toda la radiación solar que llega a la Tierra se quede dentro de esta especie de manta de aire que es la atmósfera, conservando así el calor necesario para nuestra vida. Desde el comienzo de la era industrial hasta nuestros días, el uso de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo ha aumentado sin cesar, produciendo que esta natural concentración de gases de efecto invernadero creciera, elevando así la temperatura del planeta. La situación es alarmante. ¿Y qué podemos hacer? Estate atento, porque aquí, en el Minuto Ecológico, te vamos a mostrar algunas cosas sencillas para poder ser parte de la solución. Te quiero verme. Vamos ahora con nuestro micro, el río María Aguilar nos habla. Continuamos en la programación del corredor biológico María Aguilar, el primero en San José. Nos encontramos con don Sergio del Departamento de Prevención de la Comisión Nacional de Emergencias. Cuéntenos un poco sobre qué le parece esta iniciativa de la Municipalidad de San José. A mí me parece que es una excelente iniciativa, ya que trata sobre el rescate del corredor biológico del río María Aguilar. Las instituciones que han participado están comprometidas y ahora la idea sería, más que todo, integrar a las diferentes comunidades que se ven afectadas a través de todo el corredor, hacer parte de esta red y de esa manera entrar, por ejemplo, en temas de prevención de desastres, inundaciones y más adelante ver el tema de basura, ¿verdad? Cómo tratar todos los desechos en esta parte de la cuenca. Llegamos al final, Marta. Yo disfruté mucho este programa con tanta energía y con tanta positividad juvenil. Les invitamos a que continúen creando, exploren sus talentos. Es nuestra responsabilidad en este tiempo presente. Y también visiten nuestra página en internet www.planetainterno.com Visiten nuestro Facebook, programa Televisión Planeta Interno o nos pueden llamar al teléfono 2290-2320 o nos pueden escribir al correo contacto arroba planetainterno.com Recuerden su cita con Planeta Interno la próxima semana. Nos esperamos. Nos vemos. Chao. 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 Puedes venir contigo para hacer el profesor, puedes sentir, puedes venir contigo para la alegría, puedes sentir, puedes venir.